Hola amigos, el día de hoy nos encontramos con unos bloques de ganoderma. Como podemos observar aquí, estos ganodermas han crecido en acerrín suplementado, no sé porque ha sido esterilizado y posteriormente inoculado con miserio máster. Estos bloquecitos ya tienen 15 días desde su inoculación y ya están firmes y ya están presentando tonalidades amarillentas. En ganoderma normalmente a los 7 días ya coloniza todo el sustrato, ya blanquea, pero después necesita un periodo de maduración donde comience a presentar tonalidades amarillas, incluso que el bloque se haga súper duro antes de sacarlo a fructificación. Esto es muy importante, la maduración en ganoderma. Espero también se animen a cultivar ganoderma, es uno de nuestros hongos favoritos por la fuerza que tiene la selva y lo hermoso de sus cuerpos justificos. Que estén muy bien.